Ya es viernes, viernes casual de dar noticias irrelevantes para que nuestro fin de semana sea lindo y espero que todos ustedes tengan mucho, mucho, mucho sexo porque yo no tengo ni un perro que me ladre, ni un perro que venga y se cague aquí al lado ni eso tengo ¿Y saben por qué? Porque todos los hombres son unos pinches mentirosos Tú sabes quién eres Infeliz, I'm watching you Bueno, pues para la gente que acostumbra mentir resulta que los británicos están desarrollando un detector de mentiras para redes sociales Escucharon todos muy bien Así que si ustedes son de los que acostumbran iniciar rumores en la red pues ya se la pelaron porque investigadores de la Universidad de Sheffield están desarrollando un dispositivo que sea capaz de detectar mentiras en redes sociales así como saber si un rumor difundido por estos medios es cierto o no Para ello identificarán cuentas de redes sociales creadas recientemente que tienen la finalidad de esparcir información falsa Pero esto ya está desde hace mucho Es más, no es de que esté desde hace mucho Si tú sabes, por ejemplo, en Twitter y ves a un güey que tiene un huevo y que tiene cero seguidores y solo te sigue a ti pues sabes obviamente que es fake Sí, o sea, por deducción Exacto No se necesita ser estudiante de la Universidad de Sheffield Así que ya saben, si van a mentir, los pueden descubrir como yo lo hice con mi ex, ojete, culey, maldito, infeliz O pueden dejar su sesión abierta en el iPad de alguien como cierto tuitero Y luego ya saben lo que pasa en Twitter Vales Bergui Porque te metiste con la más rubia de Twitter Esta noticia les va a encantar a todas esas chavas y chavos que gustan de usar lubricante cuando tienen lo que los científicos llaman coito Investigadores revelan que los lubricantes son tóxicos para los espermatozoides e impiden en cierto grado el embarazo Zorras del Conalep emocionadas en 3, 2, 1 ¡Claro! El lubricante es anticonceptivo porque los espermas se resbalan Ok, no No, la verdad es que según los investigadores los lubricantes son tóxicos para los espermatozoides e interfieren con la función natural de la mucosa cervical Suena lógico Pero aunque esto es una ventaja para algunas personas no lo es para otras como aquellas parejas que sí quieren tener hijos Para estas personas es muy importante concebir pero también quieren disfrutar de relaciones sexuales placenteras utilizando lubricante Por eso la marca Precith o Precith o whatever Precith creo uno especialmente para estas parejas pues yo el único lubricante que uso es el que le pongo al coche para que no se maltrate el motor no sé si sirva de algo como tener sexo seguro con el cinturón puesto Para los que ya vayan a criticar ese fue uno de mis tweets y tuvo éxito déjenme les digo Búsquenlo Elementos de la policía estatal le tuvieron en pleno hotel a un adolescente de apenas 15 años de edad acompañada por un hombre maduro quien era su cliente ya que ofrecía sus servicios sexuales a través de la red social de Facebook Ay, mi mamá dice que Facebook nada más sirve para sorrear y tiene toda la razón Lástima que piense que lo uso yo para lo mismo pero no El incidente se registró en el centro de la capital potosina cuando los uniformados recibieron el reporte de que el hotel de nombre SAR acababa de ver entrar a una pareja compuesta por un adulto y un adolescente de forma muy sospechosa Pobre cuate o sea ¿Su chilito? Seguro se le hizo así miren cuando vio entrar a toda la policía y aparte para como son de exagerados los policías ha de haber llegado pinche Interpol y no mames y helicópteros y bajando por la pared Los detenidos trataron de sobornar a los agentes con un iPhone y seguramente el 4 el 3 22 dólares americanos y 130 pesos en efectivo con la finalidad de no ser detenidos además de otros 100 pesos que ofreció la menor No mames ¿Cuánto cobró entonces? Imagínate Lo que cobra y aparte lo da Un iPhone, neta o sea no sé ya igual le hubieras ofrecido tu iPhone y una chambilla por ahí ¿Sabían ustedes que más de 300 mil penes en el mundo son prótesis? ¡Qué desilusión! Pues resulta que como alternativa a la disfunción eréctil desde hace 30 años uno de los principales tratamientos han sido los implantes de pene desde entonces se han realizado más de 300 mil en la actualidad estas prótesis son consideradas muy seguras hasta para los casos más graves ¿Y son de pilas o qué? Para los que no saben la disfunción eréctil es la incapacidad de conseguir una erección con la suficiente rigidez y duración para llevar a cabo el contacto sexual satisfactorio para consumar su amor con su pareja entre sus principales causas tenemos las crudas esa es la principal causa de que el chavo ya nada más no paraguas ya después de eso viene la diabetes mellitus o sea tienes diabetes no paraguas hiperplasia prostática no paraguas depresión no paraguas así que te sugiero cuides tu salud para que puedas tener de esas erecciones poderosísimas de esas que te llenan de orgullo así cañón y no tengas que recurrir a un implante de pene o que tu mujer se busque un amante amigos esto fue todo por hoy viernes casual viernes donde no los agobio con tantas barbaridades amigos si van a salir cuídense diviértanse mucho invítenme vámonos al pedul ya es viernes por fin fin de semana ya no tengo que leer más sus comentarios de odio pero aún así los amo cuídense diviértanse mucho los veo el lunes chau